Poco a poco se irá calentando, entonces absorbiendo todo ese frío, pasado de frío. En los embarazos tenemos esa facilidad, yo digo, esa facilidad de absorber todo el frío en el cuerpo. Por eso es recomendable hacer esto mes, tres meses. Y como les dije ya al comienzo, fundamental el baño del 5. Sea cesárea o sea parto normal, se le debe hacer el baño. En el parto cesárea se le hace el baño, se le coloca todo esto y nada más. En el parto normal, natural, se les hace el baño también con montes cálidos. Y se les pone así mismo el emplaste y de ahí sí se le cadera. Como ya les expliqué en un video anterior, la caderación de 5 días. El baño del 12 también, que es un baño de montes frescos para que el cuerpo ya vuelva a su normalidad. De lo que venía, podríamos decir antes, ¿no? Eso. Vamos a girar un poquito, Marianela. ¿Para acá? Sí, para su izquierda. Sí, exacto. Suavito. Eso. Ahí. Entonces, como está, por ejemplo, Marianela ahorita, esas son las maneras de descansar. O sea, boca arriba, de un lado, de otro. Durante la noche, en el descanso, hay que hacer ese tipo de también de movimientos para dormir. ¿Por qué? Porque si usted duerme solo al lado de ella, ¿qué pasa? El bebé se enseña solo allá. Entonces, van a tener, como siempre he dicho a mis pacientes, una barriguita completamente chueca. Porque se va solo a un lado. O si ella duerme para este lado, lo mismo. O sea, hay bastantes pacientes que a veces no saben esas recomendaciones. Entonces, tienen ese problema que el bebé se carga solo a un lado. Y tienen el dolor, ¿por qué? Porque el peso va solo para un lado. Entonces, esa es la manera correcta de dormir. De un lado, de izquierda, derecha, boca arriba. Para que él esté en una posición normal. Eso. Entonces, vamos poniendo esto. Eso. Eso. Y así colocamos, hacemos suavito marinera. Ahora, giremos por el otro ladito. Con cuidado, con cuidado, ¿no? Eso. Gire, gire. Eso. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden observar bien. Entonces, aquí voy a dar la explicación de la parte de atrás. No. Y esto es fundamental para que ustedes sepan, queridos amigos, a la gente que está en el Ecuador, a la gente que está en diferentes países que no tienen los conocimientos, que a veces me dicen, Maritza, yo no me cadere porque es cesárea. Entonces, ahí va la explicación. La caderación no es porque sea parto normal. La caderación es porque, una, el crecimiento de la barriguita, el crecimiento del bebé, va haciendo que el vientre de nosotros vaya agrandando cada día más. ¿Qué quiere decir con eso? Que si es que va aumentando la barriguita, la partecita de acá atrás, esto se va abriendo. Esto. Entonces, por eso es la caderación. No es por parto cesárea ni por parto natural. Como me dicen algunas personas, no, no es parto normal, Maritza, es parto cesárea. Entonces, por eso no me caderan. Y a veces les pregunto, ¿tienen dolor de ahí? Sí, mucho dolor, mucho dolor. ¿Por qué? Porque a veces falta de información, falta de capacitación. Entonces, las mujercitas piensan que porque es cesárea no hay que caderar. Mentira. El útero se desprende porque se desprende. Y a veces a los partos cesáreas mismo es que el útero está más abajo. ¿Ya? Entonces, aquí y aquí también les sobo. Yo, cuando están embarazadas, les sobo aquí porque a veces, por ejemplo, Mariana tiene 18 semanas. Entonces, todavía no va a sentir un dolor grande aquí porque todavía el bebé está en proceso de crecimiento. Pero ya cuando tenga más o menos unos 15 meses, ya va a comenzar con un dolor fuerte en esta parte porque ya se va abriendo y otra por peso. ¿No? Entonces, todo eso yo les sobo, les trato. Y ellos pueden avanzar tranquilamente el embarazo a disfrutar el embarazo como se debe de ser. Yo, a mí no me gusta que en el embarazo me estén sufriendo, que están pálidas, que no, que están bajas de peso, que tienen náusea. Y cuando todo eso se puede corregir. No les recibe la comida. Es que eso también es fundamental. A veces hay mujeres embarazadas y dicen, es que Marita como y me hace mal. Y por eso es que no como. No importa. Comemos, nos hace mal, más que sea, pero algo queda. Tenemos que seguir comiendo, 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 alimentándonos. Y eso nos va a ayudar full a que después mejor ya vayamos equilibrando y podamos ya seguir alimentándonos. Pero si dejamos de comer, es peor. Es peor. Nos ponemos mal de salud, nos puede dar hasta anemia. Y con un bebé, no, no, no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo he dicho siempre a las mujercitas que ya están embarazadas, no hay que pensar solamente en uno. Ahorita ya se tiene que pensar por dos y alimentarse por dos. Otra cosa fundamental, que a veces me dicen, yo no como porque no me quiero quedar gorda. Ojo, eso también es muy, hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque es que hay que alimentarse. ¿Para qué? Para que el bebé también se haga bien sano, bien gordito, como yo digo, como deben estar. Después del proceso de parto, después viene el proceso de la lactancia. Y después vendrá el proceso de uno, que podamos volver a hacer ejercicio y ponernos tal vez como queramos antes. O tratar de llegar a un físico que uno quiera. Pero en cuestiones del embarazo hay que alimentarse. Hay que alimentarse, ojo no, como les digo, alimentarse con cosas nutritivas, sanas, juguitos, batidos. Se puede hacer lo que es verduritas. El embarazo también es muy fundamental. El ácido fólico. Eso ya es recomendado lo que es con el médico ginecólogo. El ácido fólico, que ayuda bastante. Calcio, hierro. Eso. Esto nos ayuda bastante. Una, a relajarse, porque a veces ya cuestiones del embarazo, ya no pueden dormir, ya va pesando la barriguita. Entonces, una, a dar estos tipos de masajitos. Se relajan full. Sobre todo cuando ya estamos en gestación, de los 7, 8 meses de gestación, es que cuando vienen estos dolores fatales de espaldas, de espalda y de cintura. Así que hay que tener mucho cuidado. Eso. Ya. A ver, mi marinela, vamos así, suavito boca arriba. Suavito. Ahora, en cuestiones de plantitas para tomar, para evitar lo que es el pasado de frío, evitar que la barriguita se nos haga solo una barrigota y solo, como se dice, aire. Entonces, se puede tomar la hojita que es de guarnipoleo. Es hacerle de costumbre una tacita en las mañanas, pero recién hechita. Le hace una tacita exacta, le pone el montecito, le cierne y se toma. Preferible sin azúcar. En el embarazo hay que mermar lo que es azúcar y sal. ¿Por qué? Porque hay que evitar la preeclampsia. Ojo, la preeclampsia es una enfermedad que hay que cuidarnos mucho. La preeclampsia viene en la hinchazón. No, la hinchazón. Pero bueno, ya vamos a explicar eso también. La agüita de guarnipoleo en la mañana, cuando se levanta. Y la agüita de guarnipoleo, calientita, soplos, cuando se va a acostar. Entonces usted va tranquilamente a quitar esos fríos. Ahora vamos por lo que es la famosa preeclampsia. Es una enfermedad, como dicen otros, antes no había eso. ¿Y ahora cómo apareció? Hay mujeres que no creen en eso. Si antes mucha gente nunca sufrió de eso. Pero lamentablemente, mi hija, ya hay muertes. Hay muertes. Entonces hay que evitar eso. ¿Cómo vamos a evitar eso? La preocupación, azúcar, sal. Entonces vamos a explicar la partecita de aquí. Entonces cuando hay preeclampsia, yo a veces ya les examino y les veo. A veces los piecitos es lo que bota más la hinchazón. Eso se hincha. También es normal a veces que se hinche. Por cuestiones del peso de la barriguita. Pero yo verifico ahí una hinchazón. Yo meto, por ejemplo, el dedito así, presiono. Cuando está hinchado, en este caso, Marianela, gracias a Dios, estamos yendo súper que bien. Entonces si yo aprieto aquí, por ejemplo, la hinchazón y suelto y se me vuelve a la normalidad de hinchadito, quiere decir que todo está bien. Una hinchazón solamente de peso. Ahora, si es que yo aplasto y vuelta, suelto y quede ese hueco profundo y no vuelve, ahí sí ya queremos decir que estamos con un poquito de preeclampsia. Hay que seguir el tratamiento con el médico, eso ya con el médico, no conmigo. Con el médico ir evitando, 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 evitando todo eso, controlando y se llega bien. Gracias a Dios ahorita la ciencia, gracias a Dios también ahorita lo que es el, lo que es los ginecólogos también están súper más preparados. Hay muchas cosas ahora también que ellos han aprendido. Entonces todo eso nos puede ayudar, pero siempre y cuando con controles. Hay mujeres que no se hacen los controles. Llegan a los ocho meses y están en eso, a ver si estará bien, si estará mal y todo eso. Eso tiene que ser un control mensual. Acá lo que es Ecuador, nosotros tenemos lo que es el subcentro, ¿no? El Ministerio de Salud, que ahí también nos ayuda bastante. Al hacernos los controles también tenemos ya el privilegio después de hacer los tamizajes y todas las criaturas. Entonces hay que solo seguir paso por paso como debe de ser. Ya. Entonces todo esto de aquí también ya sobando, todo se relaja, los piecitos y todo en general, ¿no? Entonces ahora vamos a enfocarnos aquí para poderles explicar. Esto es lo fundamental. Yo siempre hago estos tratamientos primerito en el local para que estén bien, ¿no? Por ejemplo, miren, yo ya tengo esto la técnica. O sea, yo sé cómo tocar. Hay que tener mucho cuidado después de lastimar al bebé. Miren. Vean. Entonces yo puedo verificar, por ejemplo. Aquí. Estamos no encajados. Vean. Porque se puede observar que aquí se hunde. Miren. Miren. Se hunde. Entonces no está la cabecita. Pero cuatro meses y medio para mí no es preocupación que no esté encajado. Salvo de que a usted le duela la ingle, hay que mantear esto. Cuando, si les duele la ingle. ¿Por qué? Porque los huevos a veces se meten ahí y ustedes no pueden caminar. O sea, quieren caminar y es como que les estorba, les duele ahí. Esto se llama, ahí se meten, se estiran. A veces una manita, a veces un piecito. Esto no. Ahorita estamos cruzados. No, no, no hay problema porque todavía no estamos en labor de parto. Entonces no, no hay problema. Ahorita está así. ¿Ya? Ahorita está así. Aquí me dedicamos. No está la cabeza. Vean. No está. Está suavito. Cuando aquí está la cabeza se siente nada más el bultito. Y estamos. No. Tranquila. Ahorita no tenemos para qué a esta le asustan al bebé girando ni nada. Pero ya en cuestiones de siete meses hay que comenzar a mantear, ¿no? Comenzar a mantear también con la bendición de Dios. Entonces, según como Marianela vaya avanzando, estaremos dando la explicación también de la manteada para que ustedes ven adquiriendo conocimientos, capacitación, para que ustedes puedan tener un buen estilo de vida, sobre todo las mujercitas. Que nosotros tenemos esta bendición, pero también tenemos que cargar nueve veces para llegar a tener, como se dice, la bendición en la mano. Exacto. Ya. Ahora, por ejemplo, a veces también el embarazo, el dolor desde cabeza. No. A veces son provocados esto básicamente por mal aire o a veces también a veces cuando uno tiene dolores de la barrita también se les viene calor en la cabeza, la preocupación. Entonces, todo eso también hay que tener mucho cuidado. Hay que dar unos leves masajitos para que les ayude también a estar tranquilas, ¿no? Espérenme nomás de un ratito ahí. Entonces, miren que hemos cortado. Y aquí el cuerpo ya se viene a calentar. Aquí es excelente. Cuando yo les digo a mis pacientes, ya se van haciendo ese tipo de tratamientos. Digo, vaya, tómese una tacita de agua de guamipoleo y acuéstese. Que el siguiente día se levantan súper que bien. Yo más este tipo de tratamientos a mis mujeres embarazadas, les trato de hacer eso en la tarde, en la noche. Para ayudar a serles, vayan, tomen la guita y descansen. Entonces, ahí sí ya estamos con un tratamiento súper que bien hecho. Ejercicio también, ejercicios que son fundamentales también para cuando están embarazadas, también ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante también. Ayuda bastantísimo, ¿no? Pero siempre con cuidado. Siempre están las recomendaciones. No hacer fuerza, no hacernos un poquito duras de estar alzando peso. Mantener la tranquilidad. En el embarazo no hay cómo tener iras. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de tantas iras hacer que haya una pérdida. Eso también es fundamental, ¿no? Entonces, esto no solo va para las mujeres. Esto va también para los hombres como pareja. Que ustedes también sean el eje de la mujer para poder seguir adelante con el embarazo. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de dos. Y así tenemos una estabilidad emocional también para la mujer si está en el embarazo. Entonces, también aquí me iba acordando también algo fundamental, mi querida Marianela. Yo siempre capacito completamente cuando son primerizas, sobre todo me gusta darles todos los detalles. Cuando vienen siempre embarazadas, digo, es primeriza. Y me dicen, sí, siempre estoy precavida, ¿no? Cuestiones de los pezones. Cuando uno está embarazada, hay que ir preparando los pezones. ¿Por qué? Porque cuando viene el parto, el bebé nace. Cuando el pezón no está preparado, ustedes solo imaginen si esa boquita pequeñita del bebé no puede coger. Lamentablemente, no pueden coger. Y es cuando llora, no pueden. Por más que usted tenga hartísima leche, no va a poder a dar de lactar. ¿Por qué? Porque no hay la puntita del pezón. Perdón para que les explique de esta manera para que ustedes me entiendan. El pezón tiene que estar completamente salido. Un tanto así. Y esto, ¿cómo podemos hacerle? Con mantequita de cacao, nosotros mismos dando unos leves masajitos. Y jalando para que se vaya formando el pezón. Una. Si es que no sale de esa manera, hay que ir de comprar una jeringuilla. Una bien anchita. Cortarle y con eso succionar. Cada rato que usted tenga tiempo. La cosa es que cuando usted ya esté el parto, eso tiene que estar un tanto así salido. Para que el bebé pueda invocar y pueda tomar lo que es la leche materna. Caso contrario, ya digo, por más que usted tenga leche, no va a poder amamantar al bebé. Una. Otra. Vienen las infecciones súper graves. ¿Por qué? Porque usted se acumula de leche y se vienen a hacer brumos y viene a dar una infección. Una infección fuerte que le toca ir al médico, le toca irse a internarse por infección fuerte. Y hasta con máquinas succionar eso. Entonces hay que estar bien preparadas para poder también estar en el parto para que el bebé también no sufra. Ni tampoco sufran ustedes. Ya me han pasado casos y me ha tocado dar también masajes en lo que es cuestiones de los céntimos porque ya se acumulan. También ya cuando ya, si Dios quiere, va siguiendo usted mis indicaciones. No pase eso. También hay que dar masajitos también. No. También, algo fundamental, cuando los pezones también usted dan el lactar, viene la irritación. Hay mujercitas que en la realidad no aguantan el dolor y por ese dolor, ¿qué hacen? Coger y darles la teta. Siempre, el guagua lastima y el guagua cura. Es cuestión de un proceso de unos días y pasa. Y también, también van las recomendaciones y sobre todo a personas que también a veces dicen, por cuidar mi cuerpo no le doy de lactar. Un niño se cría mejor con la leche materna. Ojo, ponga mucha atención, mujercitas. Siempre va a haber una buena creencia para los niños con la leche materna. No, ojo, nunca, no lleguemos a la vanidad, simplemente lleguemos a la estabilidad que sea del bebé. No. Entonces, mi querida Marianela, aquí tenemos que seguir nuevamente el tratamiento cuando ya estemos de cinco meses y medio. Vamos a seguir avanzando, avanzando, igualándonos a los meses porque me gusta a mí tratarles cada que van ajustando un mes, un mes, un mes. Y como les decía, a los siete meses estaremos ya con la mantida a ella para que ustedes sepan cómo está. Lógicamente vamos a ver un crecimiento más, aquí estamos todavía pequeños, bien formado ya, bien formado, bien formada o formado, pero ya. En los siete meses también yo tengo... Entonces, queridos amigos, espero que haya sido del agrado de ustedes, que les siga compartiendo los conocimientos. Me agrada mucho esta parte de trabajar, la parte que nos conocen a nosotros como parteras o comadronas. Me gusta mucho porque me enfoco bastante en ayudar tanto como a mi paciente y como tanto como seguir sintiendo a los bebés. Y muchas de las veces, como digo, y muchos pacientes que les he tratado, mis niños ya están de años avanzados, y entonces les conozco desde la barriga hasta cuando ya se hacen jóvenes, ¿me entienden? Entonces, me agrada mucho esta parte de este trabajo. Me agrada muchísimo, muchísimo, muchísimo poderles ayudar y poderles enfocar. Yo también como mujer tengo el privilegio también de ser madre, como ya les conocen a mi querida Tefa. Entonces, es bonito, pero hay que disfrutar del embarazo, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo de ustedes. Síganos visitándonos en nuestro canal. Queremos seguir creciendo en las redes sociales por capacitación, para que también la gente vaya teniendo conocimientos y no sigan enfermos. Eso es lo que a mí me enfoca para que la gente se sane. No estén enfermos tanto como de estrés o tanto como del embarazo sufriendo de que no saben qué hacer. No, contáctenme que yo estoy a las órdenes. Maritza Pangol está para la sanación y capacitación. Muchísimas gracias, hacían una nueva oportunidad con ustedes, Maritza Pangol.